¡Ay! Que ya no quieres vivir conmigo Quiero a salvar mis caminos, mis caminos No puedo entender tu rabia por ellos contigo Que no te haré con tu olvido, con tu olvido Vas a olvidar todos los años que te he dado Vas a olvidar todos los años que te he dado